No me acuerdo si era aquí o en el otro Ok Hay que volver a empezar Y que tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyblock Con Super Slug Gamer Vamos a hacer una partidota De Skyblock En la noche Esperando que no me vuelvo para allá, ¿verdad? Está así la tierra y el aro ya cortado Pero bueno Oye, se están quedando Todos los... Todos los bolitos No manches No tengo No tengo ninguna A ver si no me equivoco ¿Tú te acuerdas cómo era? No, yo ni sé hacerlo A ver, vamos a... Vamos a intentarlo Vamos a ponerlo así Agua, se ve que ahí voy a poner la lava Vamos Ya me salió Si me pico dale Dale, ¿no? Ahí levanté ¿Ya me puso esto de una vez? Sí Toma Porque me ha pasado muchas veces que Empiezo a picar Y el agua se viene hasta la obsidiana Y lo pierdo Pero, ¿sabes qué hubieras hecho? A ver, quítalo A ver si no... No se pierde Todavía no hay... Es que primero hay que expandir el terreno Y hay que sacar toda la tierra Pero bueno, la que está alrededor del agua Y de la lava no Ah, ok Ajá Ey, y para los árboles, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No te dio saplings? No ¿Cómo se cayeron? Es que es eso Tenías que primero agarrar y quitar la tierra Para poder expandir el terreno hacia donde estaba el árbol Ajá Para que no se cayeran los saplings ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir saplings Aguas, no vayas a quitar todos Porque hay un punto en el que En el que ya no hay nada, ¿eh? No te vayas a caer Sí, esta es la tercera Ya no hay nada Ajá Agos, agos Sí Ándale, está así Ahorita Ahorita te lo pones en creativo Y agarras un árbol Porque si no, no lo vamos a armar ¿Me pongo de una vez? Si quieres Sí, porque ya la cambié No hay pedo Pero nada más agarra uno Sí, ese es mi gato, nada más uno Listo ¿Dónde lo pongo? ¿Te quedó madera, por cierto? Lo más en medio, por aquí era ¿Ahí? Ándale Tengo 13 Vete haciendo unos cuatro palitos, ¿no? Para Poder ir haciendo mejores herramientas ¿Y te salen zombies aquí? Ten, aquí están los cuatro palos Ya cuando Expandes mucho el terreno Te sale de todo ¿Cómo todo? Te salen creepers Calaveras Las arañas Ah, porque están cayendo y eso, ¿verdad? No, aparecen en el terreno Ah, ok Es lo que te iba a decir, este Bueno, mira, ahí está la piedra Por si quieres, este, ya ¿Le hago el pico de piedra? ¿Le hago el pico de piedra? ¿Te iba a decir? ¿Mande? ¿Le hago el pico de piedra? Si quieres Ah, este todavía le falta un montón, ¿eh? Te iba a decir ¿Podemos hacer el pico de la piedra esta normal o lo hacemos las slaps, los escalones? Cuenta piedra, yo lo estoy haciendo el pico Es que, mira, si lo pones de esa piedra Ok Si lo haces de ese pico, si se aparecen Si se aparecen los enemigos, pero si lo haces lo de Lo que es como de mitad de la piedra, no aparecen Pues que el chiste es que hay alguna emoción Pues sí, pero también estaría chido tener una zona segura donde no se aparezcan Porque si te agarra un creeper y te explota, te vas para abajo Eso va a ser el chiste Que hay una emoción Tener cuidado y todo eso Ahí hay más piedritas, si quieres Ok Ahí hago esto, sí ¿Y si voy a esa isla de captor? Si quieres, tú puedes ir, pero mira Ahí abajo de la arena no tiene nada Con uno que le pique se va todo para abajo Ah Entonces, este, lo que tienes que hacer es llevarte agua Ahorita hacemos una ¿Cómo se llama? Una de agua infinita Si Y este Tienes que echarlo así como que caiga el vacío Tienes que ir como, como ir nadando, hazte cuenta, ¿no? Ir bajando poco a poco y ponerle unos Unos bloques rápido abajo para que no se caiga la arena Ah, y conseguirla Ajá Y planta Ah, ah, sí, sí Tengo encerra madera, ¿me la llevo o qué hago? Este, no Guardala La madera aquí está como que Es cañón que la pierdas, ¿no? No, pues sí Es sagrada aquí la madera Agos, agos y camina para atrás Agos, agos Agos, agos Pero no me di cuenta que Me va 53 FPS 58 ¿3 FPS? Sí Ah, sí Eh, ya Ya planto la, esta es la zanahoria Este, pero abajo Abajo, abajo Ajá ¿En qué parte la planto? Ole, pero sí Espérame, Tanti, todavía no la plantes Déjame hacer más piedra para que expandas más allá abajo Sí Este Es que ya expandiendo ya podemos hacer más cosas Allá abajo hacemos también lo de ¿Cómo se llama? Lo de esta, del agua infinita A ver Vasquez Aquí tengo más Ahí lo has hecho, ¿no? Allá abajo Ok Castra mucho tener que hacer eso, ¿no? Lo que estás haciendo Sí, es muy tardado Sí, es muy tardado Pero lo podemos hacer doble también Para que tú piques de un lado Y yo pique del otro Y sacamos entre los dos ¿Y cómo vamos a conseguir más? ¿Y cómo vamos a hacer algo infinita? Hacemos uno de dos por dos Ah, sí, sí De profundidad y ya Pero ahorita que se que más piedra, ¿no? A lo que sí Quieres que yo pique y tú haces lo de atrás No, está chido A ver Nada Sí Medio calor Oye, ¿por qué no te puedo pegar? Este, lo desactive Ah Sí, porque luego No falta que me quieras trollear, ¿verdad? Y yo, órale, mira Allá abajo se ve bien chido Y me pegas y adiós Yo soy incapaz de hacer eso Ojo Si viste lo del video Que todos se pusieron a publicar Con su hashtag Los que mandé la goma No Al Kayo y a los otros esos güeyes ¿Qué tienen? ¿Te publicaron? Ajá Todos enojados, bien indignados ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Pues un montón de groserías Insultos, ya sabes Pero pues Quien tienen la culpa son ellos también No quieran también Querían que les regalara el server ¿Te imaginas? O sea Qué pedo, ¿no? Ah, pues sí Ahí está la piedrolis La piedrolis La piedrolis Puede ser el... Ah, pero sabes Híjole ¿Qué? Bueno, para ver, espérame tantito A ver, mira, mira Mira, mira, tengo un plan Mira Quita el agua Dame un Un de este de agua Lo pones aquí Y yo me tiro Y pongo un bloque ¿Me levanto? A ver, órale, pa' Sí, me entendiste ¿Cómo va? Sí Tengo ¿Quieres el agua? ¿El agua, el agua? Sí Digo, porque tengo un bloque también Lo que quieras Ahí está Un bloque de hielo Ahí te la doy Me voy a estirar A ver No te No te vayas a ir, ¿eh? Jajaja No Ahí estás Ay, eres todo un pro Jajaja Ahí te va Lo hago así, ¿no? Sí, sí Venga, acá Jajaja Ok Deja bien por lo demás Jajaja Ah, te la rifaste, ¿eh? Ahora sí te la rifaste Ahí está el agua infinita Toma, aquí está esto Por si quieres Este Ya plantar la zanahoria Ahora, ¿sí? Ya puedes agarrar esta tierra ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Ok Sí, ya Jajaja Nada más me dejas Bueno Oye, ¿no tienes más piedra? Espérate tantito No Tengo dos de piedra ¿Qué copas? Para poder seguir haciendo piedra Porque ya por abajo Nada más queda un Uno Bueno, ahorita me das tierra Bueno, aquí tengo Muy peor Jajaja Jajaja ¿Qué vamos a hacer con eso? Joder, a ver cómo Cómo lo hago Esta cosa no crece ¿Tú tienes, este? ¿Piedra? Te lo cambio por tierra No, ya no tengo piedra Jajaja ¿Neta? Jajaja Jajaja Ufff 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 ¿Qué me pasó? Jajaja A ver, déjame pensar Es que Jajaja 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 Si te vas Si te vas a hacer falta de tierra Aquí tengo 20 Jajaja 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 Tengo todavía un poco Jajaja 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 ¿Y por qué te cuidiste de duende 117 si Jajaja Si te llama de otra forma? Jajaja Jajaja No tengo ni idea Jajaja Es que siempre todos me llaman duende Jajaja Jajaja Oye, tú tienes La otra cubeta con agua, ¿no? Jajaja Jajaja Pásamela porque Jajaja 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 y empezamos a jugar pero como fui rápido no jugamos ¿qué haces ahí? nada a ver vas, ya tengo algo de piedra me da una me da una tiene un pico hazte una armadura de piedra ¿no? ay voy a ver si se puede cuando yo comencé a jugar Minecraft pensé que todo se podía hacer de cualquier cosa y me intentaba hacer luego armaduras de tierra yo decía chale ¿por qué no se puede? yo una vez lo intenté pero no me salió y pues ya no lo intenté oye no tiene madera ¿dónde? una no crece el árbol ¿verdad? no ¿por qué? también luego da manzanas ¿cuánto tenemos que esperar para que crezca? no sé ese es un problema te iba a decir mira si quieres para poder expandir el terreno más rápido si ahora aguantame mira de seis que saqué ahorita mira toma ahí te van de seis de piedra saqué todo eso ahorita así ¿cómo que saqué todo esto? porque es más fácil ¿no? ¿por qué? para poder expandir no te vayas a caer ¿eh? no te vayas a caer 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 la música no te vayas a caer la música ¡ah! me salí típico campo música se cayó ah que poco ¿no tienes lag? lag, ya poquito y es que el server no esta asi como que muy pro por eso tambien es barato pero lo chido es que esta aqui en México estos servidores por lo mismo no es tan caro voy a bañar en lava estas a morir se puso la piedra y no podia salir a ver que mas hago aqui tengo mas de piedra labrada a ver la voy a convertir si como se convertia? 3 asi en linea horizontal que paso? no te cocio? no si si se me hayan caido hay te echo mas en tus pies tengo dos corazones ahi atras de ti hay mas piedrita eh no manches bueno ya hay carne si quieres por que no vamos a adaptar la punta o si es cierto cuando esto se expande mas rapido el carne no? si tambien sabes que? que como es el skyblock de... bueno el tipico skyblock clásico a 5000 cuadros o a 5000 bloques puedes llegar a... a la tierra normal neta podemos hacer eso irnos por un chingo de recursos y regresar y seguir aqui en skyblock ah pero pues tienes que hacer un puente bien largo a ver dejame ahi tengo voy a probarlo a donde vas? pero asi no a probarlo no lo encontre no pero no hacia abajo hacia un lado ahhh 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 si no esta flotando en la isla sino que esta normal al nivel pero te tienes que ir todo derecho sobre esta isla y si lo vamos a hacer? si quieres tambien esta... esta bueno hacer eso oye estos cultivos nunca van a crecer porque no tienen agua buen punto ok sacale sacale yo no tengo la jugueta estaban ahi no? no me la pediste se la di a ver si no hay aqui ah aqui esta me pongo el agua por aqui y si la agua se cae para abajo pero le pega si te quedas en dos formas si pues si ya con eso y como vamos a encontrar carbón y todo el pedo? para el carbón no hay que quemar la madera ok ya empiezas eso a los 5000 bloques? jajaja si algo asi ya lo hago si quieres verlo haciendo no pero con tierra no ah porque la tierra es sagrada ajaj con otras cosas toma esto mas bien como para cultivos o cosas asi un ah 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 el resto listo ah 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 ¿Lo quiere dejar hasta aquí o quiere seguir? Pues todavía le falta, ¿no? Aquí les empezamos No sé... ¿No tomate tiempo? Llevamos como 20 minutos ¡Oh! Me caigo, me caigo Aguas A ti tú sabes hacer videos largos Hubiera estado... ¿Mande? Pero tú haces los videos largos A veces sí, me late Ya cuando estoy muy entretenido así lo hago muy muy largo Ah, sí, esto estoy entretenido pero... Me gusta ese video más corto una vez Un milagro ¿Y si lo vas a subir a tu canal o no? ¿Sí? ¿Yo? Sí Pero es que se supone que... Uno graba, tú estás grabando y ya cuando termine el primer capítulo yo grabo el segundo Si te lo quiero Sí, por eso, por eso me refiero Sí, sí puedo subir pero no estoy grabando ahorita Sí Pues va Oye, ¿me puedes hacer un picolín? Porque ya se me va a acabar Aquí más piedra Y la piedra ¿Aquí la eché? ¿Aquí la eché? Se hubo para abajo ¿Cómo crees? Aquí la eché, aquí no me estoy parado No sé, yo ahora sin querer Y ya no hay Qué pedo Ah, ¿sabes que va a haber pasado? Tengo... Ah, no, aquí tengo tres Aquí tengo... Yo... Yo guardé tres pero... Yo... ¿Cómo que me la...? ¿Cómo que me la tiraste? Y pues yo no me di cuenta Y yo la agarré y la tiré sin querer Ah... También lo que pudo haber pasado es que como el server se... Se va limpiando de lag con un plugin que le puse Luego... Si dejan tiradas cosas Se desaparecen ¿Y los homens dónde están? Hay que seguir haciendo más grande esto Hasta que salgan O sea, ¿ya está bien grande? Ya... Ya cuando esté súper grande esto Pero así una súper islotototota Si Ya... Ya empieza a salir este... Vacas, pollos, perros y de todo PEROS O lobos, lo que sea Ah... No hay tierra ahí abajo Un por ahí Este pinche árbol no crece, ¿verdad? No No Ya le va a empezar a dar hambre a mi... Mono ¿Ya te ha dado hambre? No, apenas va empezando Mira, a ver Yo sé cómo va a ser que hacerlo Mira eso que dice ahí en rojo Si Dice remove it en... En 60 segundos ¿Qué pedo con eso? Jejeje Es un... ¿Y para qué botones? Iba a ser palo pero me equivoqué y hice esto Oh... Bueno, se ve bien Jejeje Para... para jugar ya Bueno, a ver... Te doy más piedra No, ¿sabes qué? Mejor la voy a guardar en el cofre Antes de que se desaparezca o algo Ah, va... ¿Te toca? ¿Cómo castra hacer esto? ¿Cómo castra hacer esto? Eh... No quiero... Ah... 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 Tiene otros juegos bien chafas ¿Eh? Tiene otros juegos bien chafas ¿Neta? Si Es el juego más chilo que hizo Jejeje... Pues... Te diré, ¿no? O sea, realmente no está muy chido Claro, pero no Pero es que la cosa se ve un bonito Eso sí Después de como es muy muy libre el juego Pues yo creo que también por eso, ¿no? Ah, pues sí Por eso existen tantos mods y todo eso Que pues... Los que no se la ver... Los que saben... Pues... Lo modifican Yo... Yo quise hacer mod, pero nunca... Me da flojera investigar cómo se hace No tiene flojera Si, a mí también me ha dado ganas por hacerlo, pero... Se me hace que es muy muy difícil Si Sería mucho pedo ¿What? Eh... Se me están quemando más... Ay, se cayó ¿Lo alcanzas a agarrar? No Se me... Se me están cayendo más Se me están quemando... Y se me están cayendo para abajo No me has agarrado, dije Bueno, me encuentro algo Jeje Los co... Ay... Los convierto en... ¿Lo convierto ya en la... En la losa de piedra o algo así? Sí, me los pasas... Tú... Tú le sigues ahorita Ya en lo que termina este capítulo Para expandirlo a la derecha y este... Y poderlo hacer el... ¿Cómo se llama? Para sacar piedra... Los dos... Y acelerar esta... Esta onda... ¿Pero sabes qué? Uy... Estaba pensando... Aquí iba a estorbar el agua ¿Por qué? Sí... ¿Siguen ahí las cubetas? Sí... Bueno... Voy a tener que quitar el agua de ahí... ¿O cómo ves? ¿En tu piedra? O me hago un generador de piedra por acá... Sí, hazte otro... Es que necesitamos uno de lava forzosamente... Y si lo quitas tú no vas a poder... ¡Alto! No, chetos... ¿Qué? Lo voy a tener que quitar... ¿Por qué? Pues... Para poder sacar piedra los dos... No está... Estás en... Ah... Pensé que no estabas agachado... Te iba a decir... Estás en la orillitititita... Jaja... ¿Y eso por qué? ¿Pasó un carro? ¿Un carro? Sí... Ya viste... Jaja... Sus llantas... Ah... ¿Cuántos? ¿Mandé? Nada... ¿Quieres hacer? No... Quiero saber cuántas son para acá... Nada más... Ah... Oye... Tú te... Tú te editaste tu propio... Paquete de texturas... No te escuché bien... ¿Cómo? Te... Te editaste tu propio... Tu propio paquete de texturas... Ah... No... No, no lo tengo... Ah... Oye... ¿Y si te toleriera? Si te quitara un bloque... ¿Te enojarías? Pues... Lo más seguro es que sí... ¿Por qué? Jaja... Jaja... Porque... Ahorita pensé en hacerlo... Pero me arrepentí... Jaja... Ah... Que gacho... ¿Ya ves? No... Que no lo ibas a hacer... No... Ya sabía... Ya sabía... Te desgacho... Por naturaleza... Por naturaleza... Es que... Te miré al borde... Y... Digo quitar el bloque... Pero me arrepentí... Jaja... Oh... ¿Qué es esto? Ay... Agua... ¿Se alcanzó? Sí... Aquí no había agua... No... No había agua... Apenas le iba a poner... ¿Ves? Qué mala persona eres... Me excluyaste... Ah... Hicimos... Jaja... Era para sacar piedra ya también... Si lo puedo subir... Ay... Ay... Y así los dos podemos sacar... Ay... Se llama chilo el sol en el agua... ¿Se ve más qué? Más chilo el sol en el agua... ¿Se ve más qué? Guana con mi padre te estima... ¿Y en qué lo tienes? ¿En HD o cómo? ¿En suerte? Un amigo me lo hizo... Ah... Tienes packs de texturas... Qué gacho... ¿Usted es el único que está grabando normal? Jaja... Jaja... Yo también tengo... Jaja... Y unos bien feos... Pero... Jaja... Pero bueno... Es que un amigo... Hizo varias... Y lo personalizó... Y yo lo único que cambió fue que... Le puse mi skin... Y así... Ya, ya... Puse mi pack de texturas... Ya cuando vamos a terminar el capítulo va... Pero ya lo puse... ¿Cuánto duró? Si... Como vi ahora... O sea... Faltan como dos minutos o tres... No... Porque... Por ejemplo... A mi me gusta hacer videos muy largos... ¿De cuánto subes tú los videos? Pues... De máximo los hubiera de 20 o así... Ah... Ya... Si... Porque luego aparte a la gente... Como que no les gusta ver videos tan largos... Si... Pero... Yo no... Ahorita con los que tengo... Ahorita que durean... Los que están durando poquito... A la gente le gusta y pues... Eso también... Si... Eso sí... ¿Tú cuánto tienes en YouTube? ¿Cuánto tengo de qué? En YouTube... ¿De qué? ¿De qué? Con... Que empezaste a hacer videos... No te entiendo... ¿Cuánto tienes en YouTube que empezaste a hacer videos? ¿En YouTube? ¿En YouTube? Si... Híjole... Como... Que serán... Como... Tres años... No... Pero pues... ¡Ah! Me quemó... ¡Ah! Hay que quitar el agua... Si... Este... Pero te digo... Como al principio... Al principio... No... No subía nada de esto... Nada de nada... Subía... Pura música que me gustaba... Todavía no había lo de eso... De copyright... Todo eso... Ya después... Como a los dos años... Empecé a subir... O sea... Hace un año... Ya... Yo... Como... Según... Descargo música... Sin copy... O sea... Cuando lo subo... Me dice que... Tiene contenido de terceros... Y pues... Tengo que borrar esa parte... Del audio... Y... ¿Por qué no te metes a una network? Es lo que te iba a decir... ¿Cómo? 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 Ajá... Lo que te decía de una... Ah... Sí... ¿Por qué? Que... Me quise meter al credo netbook... Porque... Decía que... Me daba... Que no podía... Que no podía ser copyright... Pero me dijo que si iba como que... El canario no iba a ser mío... Que... Ellos iban a ser... Los dueños... Algo así... Que... No me van a responder los vídeos... Ya corresponde... ¿A cuál...? ¿Quién te dijo eso? Pues... El Jason... Mmm... Pues básicamente... No... No se... No se hacen... Dueños de tu cuenta... No pueden... ¿No? Es contra la ley... Lo que sí hacen es que la administran... Según ellos... Pero no... No le hacen nada... Básicamente... Tú eres el que le está metiendo... Contenido... En el mío también me dijeron lo mismo... Y dije... A ver... ¿Cómo está eso? Pero no... Se trata de que... De que revisan tu cuenta... Que no tengas... Cosas como copyright... Cosas así... Y pues lo que voy a tener... Yo no puedo tener bots... Ajá... Si tuviera bots... Tuviera más suscriptores... Porque... Por ejemplo... Cuando te metes en una network... En la que yo estoy... No te pide requisitos... Que tengas mil suscriptores... Ni nada de eso... Con que subas... Pues tus vídeos... Con eso... Te pagan... Por... Las visitas... Y por suscriptores... Al principio... Y aparte... Pues te dan un montón de beneficios... ¿No? Para que entres a concursos... Que ganes... Cosas gamer... Para que... Puedes descargar música... Con licencia... Música que te guste... Con licencia... No te genera copyright... Yo siempre... Yo... La tontería que digo... Si yo dije... Que... Pues... Cuando recién empecé... Dije... Que si sería panic... Yo quiero ser del TGN... O del Machinima... Ajá... Si... ¿O por qué tío te gustaría? Pues... Donde yo estoy ahorita... Son de los creadores de TGN... Es el creador de TGN... ¿Está? Si... En serio... Y pues... Pues... No está nada mal... Digo... Para empezar... Yo creo que está muy bien... Antes si estuve en TGN... Pero... Me pedían ya después... Muchas cosas... Y dije... No... Ya... No me voy a salir... Ahorita... Ah... Estabas en TGN... Antes estaba en TGN... Y ya te gustó... ¿Mande? Y ya te gustó... ¿Por qué te pedían? Es que... Ya te pedían muchas... Muchas vistas... No... Mucha... Visualización... Pero ahorita... Lo que está haciendo... TGN... También... Para... Los que van iniciando... En los videos... Y eso... Este... Dice que... Con sólo con que tengas... Mil... Creo que si eran mil visitas... Sí... Mil... Mil vistas al mes... Ya con eso... ¿Ya quiere dejar... ¿Ya quiere dejar esto aquí? Sí... Yo creo que hasta aquí dejamos el episodio de hoy, ¿no? Sí... Siempre... Piedra... Mucha... ¿Cuánto sacaste de piedra? ¿Quién sabe? Yo... Yo hice un visito soloso... Jeje... Mazuelo... Pues sí... Para que nos salgan... Para que nos salgan... Esqueletos... Y hacer que se larguen... Pero con esa piedra no salen... ¿Ah, no? No... En esa no aparecen... Tienen que ser los... Los bloques completos para que te aparezcan... Pero está bien así que lo hagas así... Un poco largo... Y ya después ponemos los bloques completos... ¿No? Ya... De la islita chiquita... Sí... De la islita chiquita... No es lo que hicimos... Es una mención... Sí, también... ¿Eso te hace? Sí... Pues bueno... Ya hasta aquí dejó... El episodio, ¿no? ¿Cómo ves? También... Está bien... Está bien... Yo diría que... Mejor de... Si ya te vas a morir... Que este... Dejes... Dejes morirte... Y dejes las cosas aquí... Para guardar esa comida... Aunque voy a morir... Sí, o sea... Ya cuando... Bueno... También puedes hacer eso... ¿Pero traías cosas? No... No... Deje todo... Ah... Bueno... Va... Antes de irme... Yo también... Me tapaste de la borda... Ya me voy... 477 puntos... Pero... Ya no tengo hambre... Y... Está... ¿Qué perdiste? No perdí nada... Aquí lo dejé todo en el cofre... Pero... ¿Cómo que 470 puntos? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Ah... ¿Este tal puntación para qué? Yo tenía 0... ¿Pero cómo? ¿Este tal puntación para qué? No tengo ni idea... Supongo que son como los puntos de supervivencia... ¿No? Porque... La experiencia es aparte... Yo tengo mil de experiencias... ¡Órale! Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy... Amigas y amigas... En el siguiente... Es Luke Gamer... Va a grabar... El segundo episodio se va a subir en su canal... Va a estar aquí abajo en la descripción... No olviden dejarle un like... Aquí es Luke Gamer... Y a mí... Y nos vemos en la próxima... Bye bye...